¿Qué es el problema cuando lo hacemos? ¿Alguien se va a tener un niño? ¿Alguien quiere frío? ¿Se lo ha gustado? ¿A ver? 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 Vamos a empezar la última parte de esta pequeña charla, ¿vale? Volvemos a algo terrenal donde todos podemos conocer o conocemos el tema Wi-Fi, ¿vale? Lo que ha hablado, Roberto ya es bastante experto y yo lo que pretendo con esta charla es llegar a todo el mundo, desde el usuario más experto hasta el que solamente sabe que la Wi-Fi es más mensual ámbrica, ¿vale? ¿Vale? Lo que yo explique aquí es basado en nuestra defensa, siempre con radio Wi-Fi propia? O sea, no vale decir, voy a experimentar con el vecino o voy a probar con un tal o con un meganito porque ya es un delito, ¿vale? Como si tiramos una enema para una enema pública, eso no se puede hacer, pues lo mismo pasa con la cara Wi-Fi. Si queremos investigar, pues tiene que ser que encontrar nuestra propia, nuestra propia red, porque si no, estaríamos cometiendo un delito. Pues ya cada uno en su casa que experimente lo que quiera, pues bueno. La tecnología Wi-Fi, como todos sabéis, pues es una tecnología que ya estábamos tratado, prácticamente implanta en todos lados, tenemos Wi-Fi en las estaciones de tren, incluso los pueblos están tirando líneas de Wi-Fi gratis, ratos vecinales, bueno, dispositivos ya que hay que tenerse en el Wi-Fi por todos lados, ¿vale? Tienen las consolas, las televisiones, los smartphones, y bueno, tienen una peculiaridad que emplean cifrados de seguridad, que los puedan emplear, tienen la opción de emplearlo o no, ¿vale? Cuando contratamos internet, o cuando nosotros nos da la compañía telefónica o la que sea, los routers inalámbricos, normalmente llega el instalador, lo enchufa, y dice, ahí, debajo tiene la contraseña, debajo del router, y nosotros podemos pensar, bueno, ya como la tiene, es decir, viene de una UISP bastante importante, debe ser seguro, ¿no? Pero resulta de que esas contraseñas las genera a base de unos patrones por la dirección MAC del router. Entonces, genera la contraseña a través de un algoritmo, a través de un patrón, que puede ser identificado a través de un diccionario. Es decir, que si yo tengo un requisito, que una compañía me la ha puesto como VLA-88, y empieza el patrón, o sea, perdón, la dirección MAC del router, empieza por 0001, tal, pues toma ese 0001 como primer patrón para crear la clave, ¿vale? Entonces, eso se puede sacar a través de diccionario, podemos, mediante su informática, que ahora veremos más adelante, podemos, podemos extraer la contraseña. Es decir, que si tenemos un router WIFI que viene de fábrica, y no lo hemos tocado, no lo hemos cambiado ni, ni el nombre de la WIFI ni la contraseña, no estamos completamente seguros, sea cifrado WPA o WPA2, ¿vale? Ahora veremos el tipo de protección. El tipo de protección que se viene usando actualmente, es el WPA2, actualmente, a día de hoy, es lo que se suele instalar, ¿vale? Pero aún hay, y por eso hago mucho hincapié, hay mucha WIFI que usa el cifrado WPA2, ¿vale? Este es un cifrado del año 99, cuando salió el estándar. El año 99 es un cifrado bastante débil, o sea, que tener un cifrado WPA2, es un cifrado WIFI de nuestro router, interpretando los paquetes. Es decir, yo estoy conectado a través del portátil, al mismo router WIFI, se está intercambiando paquetes y UBS, ¿vale? Y en cada paquete hay un fragmento de la clave sin cifrar, ¿vale? ¿Puedes llevarlo o no puedes llevarlo? Por eso cuando yo testeo mi real WIFI a la hora de buscar la clave, pues tengo que testear unos 30.000 paquetes, ¿vale? Porque en unos va la clave y en otros no, ¿vale? Entonces, podemos interceptar estos paquetes con un pequeño fragmento de la clave que no está cifrada, ¿vale? Que no está cifrada, usa el RC4, el alumno RC4 que no está cifrada y a través de una pequeña aspiración podemos montar la clave. Esto que estoy hablando, estaré al igual que estoy hablando de 5 minutos, no hay que echar más tiempo. Si tenemos una radio WIFI en mi casa y por no cambiar, bueno, con eso algo hará. Ya cualquiera que no sepa informática, por eso digo que también va a las personas que no tengan ni idea a iSuite, cede el like que lo van a entrar en tu ordenador y tecleando con la suya del click puedes sacar la contraseña en cuestión de minutos, ¿vale? Luego salió el estándar WPA, ¿vale? Esto vino, o sea, se creó para la empresa, ¿vale? Para los servidores radio. Fue, digamos, un pequeño sustituto del web y se creó para los servidores radio. Creo un WIFI, un servidor radio que tiene la WIFI libre pero no lo creamos por usuario y contraseña. Cada usuario y contraseña es distinta, se genera distintamente, ¿vale? Esto es muy típico en el hospital, en el que sufría creo que está implantado y en ciertas universidades también posee este sistema radio, ¿vale? Vamos a la WIFI libre y decimos, oh, WIFI libre, pero no, no, no veo. Pues eso es porque tiene el sistema WPA que al principio se creó para eso, ya hay WPA enter play, ¿vale? Pero lo podemos aplicar con el cifrado. TKIP, que es personal, ¿vale? Podemos tener nuestro router con el cifrado WPA TKIP para usarlo sin servidor radio. Es decir, yo no quiero servidor radio, yo quiero mi WIFI libre, por contraseña que la metan una vez y me olviden de la contraseña. Pues, ese cifrado fue el cifrado TKIP. Decid que es bastante más seguro que tener cifrado web porque el método para extraer la contraseña es totalmente distinto, ¿vale? Es totalmente distinto. No van los paquetes, no van la contraseña los paquetes sin cifrar, no. El cifrado es totalmente, el método es totalmente distinto, ¿vale? Y luego tenemos el cifrado WPA2, que es el que se está implantando ahora. En cierta medida, bastante imposible de, hoy en día, de desbloquear, ¿vale? Usa el cifrado en AES, que es muchísimo más efectivo que el TKIP. El TKIP, es decir también, que se inventó, se formó porque agregaba los equipos antiguos que no tenían posibilidad de conexión WPA, que hoy en día, como tengáis un ordenador viejo o algún tipo de USB inalámbrico viejo, no sirve para nada hoy en día. Lo que se inventó es para agrupar las claves para que los equipos antiguos se pudieran conectar con un cifrado WPA. Esto es, que TKIP agrupaba la clave web, ¿vale? Era como una especie de contenedor. Contenedor para que los equipos antiguos, que un sistema de equipos antiguos, por ejemplo, que ya me telecifrado WPA, los equipos antiguos no es posible conectar a la red, no es posible conectar a la red. De hecho, hay unos ordenadores que si no han actualizado el driver, pues no te darán conexión a la red de WPA. Esta red no es compatible con tu adaptador. Por eso puede ser un adaptador muy antiguo y muy bien, ¿vale? Entonces, el cifrante GIP era para abrigar la clave web y engañar, digamos, al dispositivo antiguo para decirle, que soy web, pero en realidad no es web, ¿vale? El cifrado WPA es el más efectivo de todo. Efectivo en el punto de que si tenemos una red wifi que nos ha traído el ESP tal, pues si cambiamos, si cambiamos nosotros, simplemente con cambiar el ESI, ya sería bastante efectivo que esa red no la tumban, ¿vale? A no ser que de dentro tengas acceso al Routen y entren mediante un backup o lo que sea al Routen, ¿vale? O aprovechan un poco de Routen, ¿vale? Este cifrado, muchas veces, cuando vamos a configurar la red wifi, decimos, bueno, ¿qué es el hijo web? WPA, WPA2, y dices, bueno, yo tengo entendido que la WPA2 es la más efectiva, que lo he visto con el cuchador que es la más efectiva, pero resulta que te pone que si quiero elegir TX, AS o otra opción en muchos Routen que es AS más TX. Esa opción solo debemos evitarla si el equipo que nosotros estamos montando no acepta el cifrado AS. Es decir, mi portátil tiene tres años y ahora resulta que mi dispositivo inalámbrico, mi chicha pues no se lleva bien con el cifrado este y me caigo mucho de la red o tengo saturada la línea, me va muy lento o lo que sea, cualquier motivo. Por eso te sale la opción que te sale AS más TX, porque podéis pensar de que coño, pues ya está, tengo el cifrado, el AS más el TX, pero no es así. Entonces, en vez de un BAS sería conveniente que hubieran puesto un O, un... no sé. Entonces, que tengo. Seleccionar la opción AS más TX no significa que sea mucho más seguro que si el IoT solo o AS solo. Más seguro es siempre el cifrado WPA2. ¿Vale? Y esto, las recomendaciones WPA2, un cifrado AS, el nombre de red, el nombre de la gris que cambia, el SIG que se llama, y la contraseña. La contraseña siempre usando símbolos, usando minúsculas y mayúsculas, y número. ¿Vale? Y entre más larga y más extensa sea, pues muchísimo más. Bueno, y dice, bueno, si a mí me da igual, si es que a mí, que la tenga libre, que la tenga... con web, con WPA2, a mí me trae sin cuidado. Si yo pago internet, me va bien. Si se quiere conectar a mi vecino, pues que se conecte el vecino. Pues, primeramente porque tenemos que tener en mente que hay distribuciones que aquí a la mayoría os sonará, BASTRAD, Cali Linux, el sustituto de BASTRAD, ¿vale? Una distribución Linux, que la voy a instalar o arrancar con un CD, y tiene, aparte de... de herramientas Wifi, una pequeñísima parte de los... de las... 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 de las ciencias que tienen. Se pueden hacer de... de AP RAW, o sea, a punto de acceso falso esto es que hablamos nosotros que pone uy una wifi libre voy a conectar y digo uy cuando tiene internet voy a entrar a mis redes sociales o voy a eliminar correo de la empresa o la cuenta el banco entonces a partir de ahí nos pueden hacer bastante daño en la suite dentro de bastrada de calerino wifi lag, wifi way en sus diferentes versiones está un poquito más avanzada la versión o más antiguo normalmente la suite se llama aircrack esa suite la compone airmonde el aerodun, el airplay y el aircrack esto ahora veremos que tenemos dos opciones de aircrack y otra variante el airmonde básicamente lo que hace es poner nuestra nuestra tarjeta nuestros chipset, wifi lo que lleva dentro es el portátil que se conecta el modo monitor el portátil de por si cuando yo desde el inmo desde el gestor de wifi escaneo redes pues me aparecen todas las redes que están disponibles en mi estancia dentro de la evaluación dependiendo de la que tenga nuestra tarjeta pues nos muestra la red de wifi que hay en nuestro caso entonces el modo monitor es que todas las peticiones que van circulando por el aire que no van dirigidas hacia nosotros porque si yo estoy conectando donde está mi red mi red en el ámbito de mi casa estoy identificando paquetes si yo pongo el modo monitor yo voy a recibir paquetes de señalización de lo que sea de diferentes puntos de acceso entonces lo que hace cuando yo pongo el montng start o el lancer o moncero lo que sea cuando usted identifica vuestra red en la distribución pues lo que hace automáticamente es decirle al chipset que no quiero estar pendiente solamente de esta red sino que quiero estar pendiente de todo lo que tiene entre lo que tiene entre lo que hace es centrarnos cuando ya hemos identificado el objetivo no se viene por ahí cuando ya hemos identificado el objetivo es coleccionar paquetes de una red concreta a la que no estoy conectado vale he escaneado multitud de redes y yo selecciono mi red osea mi red wifi porque las pruebas voy a hacer sobre mi red y las demás redes a mi no me interesan para nada entonces voy a ver mi red que yo lo tengo en gifrar web y voy a ver voy a comprobar si es verdad que me están contando de si es muy debil o no lo que hace es centrarnos en esa red diciéndole que quiero que de esta red wifi me capture todo a un paqueto y lo guarda en un fichero con la opción menos w darle un nombre al fichero donde se va almacenando todo lo que vaya a capturar vale a su vez con el airplay este es el que da caña bueno aquí me está llevando un paquete un paquete un paquete dado con el airplay lo que podemos hacer primeramente este tiene bastantes opciones para tantos tipos de ataques normalmente el primero es de asociación voy a decirle a mi router que voy a asociar esto si se ve la contraseña por supuesto que me voy a conectar que me voy a asociar con él realmente no es conectarse sino asociarme a él entonces cuando esa asociación se produce ya puedo intercambiar paquetes vale puedo intercambiar paquetes eso significa que yo voy a dar movimiento y voy a enviar el paquete para que el ruta me vaya respondiendo y lo voy almacenando con eso hago que este fichero el fichero que yo estoy almacenando crezca enormemente y que las rprq empiecen a subir empiecen a subir normalmente ahora lo veremos más adelante os voy a mostrar unas capturas porque ya lo hemos visto con los videos son empatar pues veremos como más o menos se hace el tema de capturar los paquetes con el rprq cuando ya hemos inyectado ya todo el tema de todos los paquetes ya tenemos a los 30.000 rprq vale pues podemos pasarle el CRRNG pasándole al CRRNG y el nombre de fichero que le he dado yo aquí antes pues empieza una maquinita a pasar valor a esas decimales tipo matrix y cuando normalmente yo cuando pruebo mis raies le doy un poquito más ya que engancha pues le doy un poquito más para que pueda ser que con 30.000 rprq no lo saque entonces esto se tira ahí escaneando montando los paquetes a ver si coincide alguno y cuando ya coincide uno pone que hay forma vale aquí lo han encontrado también decir bueno si tengo mi wifi ocultado como van a saberle si porque le voy a decirle de alguna forma como es con el MDK3 tenemos la opción de hacer eso aparte de hacer el punto de acceso falsa con el MDK3 tiene variaciones y una de ellas aparte de de descubrir un residuo oculto es crear varios varias wifi falsas ¿vale? lanzar la ley con nuestro propio portátil 20 wifi cada una con un nombre que lo metemos en un fichete de XT que ponga algo que se llame y podemos crear una faso.wif esto nos puede servir para hacer un API robo con el con la ayuda luego muy importante o no me explico si en ese arreglo wifi no hay clientes conectados es decir no hay nadie conectado que tiene la contraseña es tontería o puede ser no ser una tontería si voy con malas intenciones lo primero que voy a hacer es mi punto de acceso de mi portátil y cuando yo lo ataque a esa red me van a decir que pueden identificar mediante mi direccion que es como un DNI de los componentes electrónicos entonces con el manchanger lo que hago es cambiar mi direccion si no hay clientes conectados si no hay clientes conectados y voy con buenas intenciones me da igual si voy con buenas intenciones lo primero que hago es seleccionar una una mas aleatoria y le da una mas aleatoria si voy con buenas intenciones bueno no necesito usar el manchanger pero si hay clientes conectados el proceso se agiliza enormemente si hay alguien conectado en ese momento al router y yo escaneo escaneo la red con el airudub dentro de la wifi todos esos direccion del mac en el canal que está la potencia de transmisión en decibelio y y yo con el yo con el airudub veo los puntos wifi si están conectados si están conectados a alguien a ese punto wifi aparte del canal que no hace falta y la potencia si tienen un poco de alcance un poquito decibelio pues no me interesa se nos va a costar la transmisión entonces cuando yo selecciono mi red wifi es decir yo tengo mi móvil conectado yo tengo mi móvil conectado y veo la direccion de mi smartphone conectado entonces cuando el manchanger digo este está conectado pues lo que voy a hacer es coger el manch de mi móvil conectado me la voy a falsear y voy a intentar asociarme voy a pasar el airudubrick y voy a empezar a inyectarle el paquete y eso se va a salir en 5 minutos menos en 3 minutos tener un montón de paquetes y a través de un cliente conectado agilizamos muchísimo el proceso eso no sirve el manchanger en vez de K3 como he dicho antes a generar puntos accesos falsos y descubrir si es oculto es decir yo no tengo la cuando se configuró wifi yo lo escaneo y me aparece como otra red que no se se llama PP o PP99 no lo se con el mk3 mediante diccionario es decir una base de datos de un fichero TXT pues un montón de posibilidades desde la palabra hola a las palabras más largas que existan esto puede ser muy efectivo o no porque claro si no está el SI ahí oculto y si yo puesto un montón de caracteres raros aleatorios pues no lo vas a contar posicionario tiene una opción que es por fuerza bruta que es ayer pero claro si tiene símbolos, mayúsculas, minúsculas y números entrecruzados pues va a ser complicado va a ser también complicado que lo encuentre además de una capacidad de procesamiento bastante bastante gorda vale luego tenemos en la suite de scratch tenemos una opción o una aplicación que es River que es que es que lo que lo que hace es atacar tu pueblo WPS pero tu pueblo WPS en los nuevos routers pues tiene un botoncito para que te conectes rápidamente sin contraseña ni nada vale te da un pin que tenéis el mismo router que está previamente configurado y de y prácticamente pulsar botón meter el pin en tu equipo y te conectas otra forma muy rápida que son mediante números de conectarse el River lo que hace pues igual que el MECA 3 intenta acceder a o sea intenta averiguar el nombre de la red oculta el River lo que hace es intentar por fuerza bruta o mediante una base de datos de rutas de diversas marcas de la energía de los delincos lo que sea puede reventar el WPS es decir que si tiene activo este protocolo este protocolo es en cierta medida vulnerable yo lo he probado con mi router con mi router de mi casa lo he probado y es vulnerable hay veces que sale bien hay veces que no sale bien lo mejor desactivarlo si se puede si se puede desactivarlo vale porque es vulnerable hay algunos que traen una protección de una protección de de tiempo es decir si tienes x intentos te da un tiempo pero si tienes una semana un equipo no 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 lo he usado porque arriba es bastante efectivo vale este no lo he usado vale y también he escuchado que es bastante poderoso con el tema de WPS vale entonces hemos dicho que esto puede matar a mediante edicionario o mediante fuerza brutal robando un montón de garantías vale y esto la suegra la aplicación es lo que he dicho aquí antes de que es un digamos un rival vale otra forma de sacar la clave yo cuando lo hago lo suelo hacer con el aircrash ptw lo que pasa que en ciertas distribuciones no viene instalado hay que instalar el paquete vale es mucho más cuando la aircrash se puede tirar dos minutos o tres o cinco intentando sacar la clave el aircrash ptw en cuestión de darle al intro te dice si la clave si la clave la encontrar no la encontrar no se tira no pierde tanto tiempo lo que pasa es que hay muchas distribuciones ahora no recuerdo exactamente si va a estar la traía lo que si se que Wifi Lack Wifi Lack si trae el aircrash ptw por lo menos la última versión vale y esta es una alternativa tiene un algoritmo distinto para la tarjeta una pregunta esas cosas no se puede hacer si quieres una tarjeta de red específica la tarjeta de red no funcionaba si hoy en día yo creo que todas yo hoy en día los productores lo he probado funcionan todas da igual la tarjeta de red que tengas antiguamente no funcionaba antiguamente por ejemplo yo tenía portas de hp que ahora lo tengo que lo deje por aburrimiento como no se me ha llegado un pecho que usar el chi intel ipw2200 y la forma de asociarse con el airplay era totalmente distinta que con el chi atero con el chi atero el chi atero era el proceso que el atero lo tenia prácticamente todo el mundo y el proceso era distinto con el ipw2200 el proceso tenia que hacerlo de otra forma asociarse con un comando que ya es iwconf que es para ver las redes wifi de tener y te asociaba de esa forma no te asociaba con el airplay no te dejas vale porque no aceptaba el modo monitor como te asociaba con esto todo lo te asociaba hoy en dia si hoy en dia prácticamente todas las que he probado yo resisten implementar el modo monitor porque aparte del modo monitor hay programas como el insider que es lo que es que es para windows que pone el modo monitor y recolecta mucha información o el xmer también vale luego tenemos la suite gráfica basada en el crash todo lo que bueno pues yo cuando empece hace ya de año por ahí al tema del wifi pues era todo normalmente por comando de hecho lo sigo haciendo cuando lo sigo haciendo por comando vale sin embargo sacaron una una suite gráfica que contiene toda la suite del crash vale y va por un barito no tiene que saber nada usted pone los pasos primero el uno lo cortado luego el tres luego el cuatro yo conozco gente que no tiene absolutamente ni idea ni idea ni idea de informática y por necesidad o lo que sea pues en el extranjero pues le surgió la necesidad de de que no soy yo eh la necesidad de tener wifi y yo pues le comenté pues que había una distribución de ataque ecuático pero que se volvía que eso no que me la pillaran pues era una chica y y y en cuestión grabó su disco y al día siguiente me dice ya he sacado la clave digo ya 15 minutos me enseñó una foto pues yo no me lo creía y me enseñó posteriormente en la foto y digo bueno efectivamente así que las dos buscan y después con el edificio o sea introduces el wifi en la arranca la sugi grafica selecciona tal selecciona cual le va dando los numeritos y te va haciendo todo el proceso de la de la de la de la de la y solamente ir pulsando numeritos uno dos tres cuatro deteniendo las opciones que vayan vayan saliendo vale luego está también wifi y helix que wifi no sé hace tiempo pero no me convenció mucho y helix no usa no usa tampoco está muy extendido el uso del aeroscrier que estaba desarrollado vale ahora con el tema de que hay muchos wpa2 esto está de calle claro son solamente son efectivos para el tema de para el tema de de clave vale wpa como hemos dicho se sacan de una forma distinta por diccionario y ahí o sea aplicaciones para móviles para sacar wifi ya podemos sacar la wifi con móviles con el smartphone yo he probado he probado he probado he probado las tres con bastante si no te puede tener pues hasta las guardas mitad y mitad vale para lo que hay en un smartphone pues eso son aplicaciones para android no sé el tema de Android como como dirá el tema ese pero el punto wifi wpa magic case funciona funciona si no hemos cambiado ni el nombre de la wifi ni la contraseña que venía de fábrica vale y no todos los routers no todos los routers son vulnerables a esto claro si no se le haya rematido y dice no hay muchas veces que escuchando o no con el móvil saca la wifi fácilmente no eso le saca la contusión bueno paralo paralo porque no es esto se basa en una base de datos que tiene el programa y dice que los routers los routers wifi de link o de la marca que sea tienen si empiezas con la MacTap tiene un historial de 200.000 routers con clave aleatoria y eso lo que te hace es asociar el nombre de la wifi con el nombre de con el número de la Mac y te hace una relación en milisegundos y te dice pues esta es la alternativa o esta o esta y ahora tu las pruebas y dice bueno esta no es esta no es esta no es esta no es o esta es la de la contraseña normalmente las contraseñas que vienen son las que vienen de fábrica yo puedo dejar mi nombre de wifi de fábrica y cambiarle las contraseñas esto lo hacemos con el marzo que no llega a la ordenada lo podemos hacer directamente desde el marzo aquí esto con más tiempo se hace una demostración en directo pero incluso el directo hace unos meses me fallo el directo y tuve que improvisar también y bueno vamos a ver un método bastante rápido de como sacar nuestra clave wifi además está subrayado que es propia ¿vale? que no es ¿vale? no es solo te voy a ir así mirando la cámara para que se vea bien el chico no el dedo con la boca chica aquí aquí una captura esta captura es mía porque no es poder de internet que todo está preparado la primera línea de comando que está arriba pone ifconfi y vlan up esto es porque normalmente durante el disco deja la interfaz wisi bajar o sea como si no tuvieran la práctica también chica pero le dan desconectado ¿vale? entonces yo lo que hago con ifconfi y vlan up es subir la interfaz porque si no subo la interfaz es como si no tuviera wifi en el borde de olé antes de este paso o en este mismo paso ya es donde he sido si la red es mía os voy a comentar un pedido con la del vecino entonces ahí usaría el matcha o no aunque posteriormente le puedo parar el proceso bajar la wifi en vez de ifconfi o vlan up ponerla down ¿vale? porque si no el matcha no nos cambia la ¿vale? bueno en el segundo paso lo que hago es bueno voy a poner mi wifi modo monitor para que pueda escanear aquí libremente ¿vale? y bueno aquí nos da un mensajito de la rpr o el tune y demás y el proceso que levanta la interfaz el chip que tengo ¿vale? y le dice modo monitor en el habilitado y te da una segunda interfaz que es el mod 0 ¿vale? que es nuestra propia wifi en modo monitor ¿vale? digamos que dos procesos posteriormente arranco el aerodump menos ng mod con interfaz mod todo lo que haga va a ser con mod queremos estar al interfaz modo monitor y cuando hago eso empiezo a salir aquí lo más grande ¿vale? es que es la última vez yo la que está señal es la mía ¿vale? espera para que no ruen más por ahí bueno pues aparece toda esa lista de redes como veis ya se ve implementando el WPA el WPA2 ¿vale? aquí hay un web y la mía también web la única por aquí en medio hay otra ¿vale? que ya son demasiadas ya no tendría que detener nadie eso así ¿vale? identifico mi 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 red wifi que es la que más potencia me llega ¿vale? me llega aquí no pone los no tiene no pone los bueno elijo mi red wifi y tengo que anotar tanto como se llama la red el nombre de la red la dirección que tenga el punto de acceso ¿vale? y el canal que esté el canal que esté no lo mismo que esté funcionando el 10 con el 3 si escaneamos el canal 10 no vamos a encontrar nada aunque hayamos puesto los datos correctos ¿vale? entonces para el proceso con control C pues ya he elegido ya he anotado mi mi dirección MAC este estátio la columna estátio es el equipo que está conectado que está asociado que está cambiando paquetes ¿vale? tiene paquetes perdidos y frames frames intercambiados ¿vale? y esto todo eso todo eso lo tengo que apuntar la MAC del cliente porque con la MAC del cliente de mi cliente de mi portátil voy a aportar mucho más fácil y la MAC del punto acceso lo paramos con control C y automáticamente vamos a usar otra vez el iPodub pero vamos a usar el comando que es W el SID que es el nombre de la red el menos C que es el canal le voy a indicar en que canal tiene que estar escanear para que se centre en el canal correspondiente y el B el B SID ¿vale? entonces hay varios métodos de ponerlo si es con un menos con un menos solo es con una H si lo quiero poner cuando completo es con dos guiones y B SID ¿vale? y la MAC del router que está emitiendo y la interfaz MON0 ¿vale? y ya automáticamente cuando yo hago eso ya solamente se centra en la red concreta no me sale en la red entonces cuando yo hago eso automáticamente todos los paquetes de intercambios están almacenando en el fichero que le he dado yo que es que es M-W y el nombre que le he ¿vale? eh lo estoy ah este aquí en esta línea voy a usar el replay ¿para qué? para asociarme y generar tráfico lo tengo que asociar para poder generar tráfico primero me asocio con la opción menos uno ¿vale? el cero es que nos vamos a agregar ilimitadamente es decir lo voy a enviar peticiones ilimitadamente aquí no están no están puestas porque lo paré yo antes ya cuando yo vi asociando un search tool pues lo paré ¿vale? pero cero para decir si quiero que se asocien una vez dos veces porque puede ser que falle la primera ¿vale? elijo 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 para elegir la mac del router que está emitiendo la menos e del cliente o sea yo ¿vale? y le he engañado el moncelo siempre la mac del cliente que yo previamente la he tenido que 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 bueno cuando yo estoy asociado aquí veo todas las asociaciones caninibas Esto se va a asociar equipo, ahora puedo inyectar trafic. Y hay otra vez que me ha asociado. ¿Esto puedo la cambiada a última hora? No, pero le ha hecho un match-changer. Es un cable telefónica, ¿eh? Bueno, pues... Ahora lo que hago, cuando estoy asociado, es inyectar. Ya estoy asociado al router, veo que aquí ya está con el comando 3. Ahí va a diferentes ataques como el de fragmentación o el chop-chop, ¿vale? Que son más complejos y normalmente no suelen funcionar. Con el "-b", le añado la match de router, le añado el mod 0 y empieza a inyectar tráfico. ¿Vale? Podemos ver, muchas veces, podemos confundirnos cuando vemos aquí 11.000, bueno, 117.000 paquetes. ¿Vale? O 45.000, ¿vale? Es que a mí me han salido no sé cuántos paquetes, pero lo importante es los RP recursos, ¿vale? En esto es lo que nos tenemos que hacer. Aquí van 117.000 paquetes leídos, pero estos son los que contienen la clave, ¿vale? Cuando yo alcanzo una cifra de... yo normalmente lo veo en 30.000 en adelante, incluso 60.000, porque si la clave es 128.000, con 30.000 no la va a sacar. Lo tengo preparado 60.000 por lo menos, ¿vale? Eso depende de lo largo que sea lo que hayamos puesto, ¿vale? De igual que tenga letras, números, símbolos, eso es absolutamente igual, ¿vale? Y cuando tenemos 19.900 esto, pues yo lo he parado y he ejecutado el crack ng y el nombre del fichero que me ha generado. Donde estaba el youtube, cuando hemos guardado con el "-w", le hemos dado el nombre, ha guardado un ficherito, que ese ficherito se transforma en "-01K", y almacena todos los paquetes, todas las RPR. Entonces, le pasa el crack con el ficherito, y empieza esto a girar, girar tipo matrix, puede tardar, ese 1 que puede tardar 5 minutos, ¿vale? Y cuando encuentras la clave, pues, bingo, ¿vale? La clave es A1, es importante que los dos puntos no se cuentan. Esto va siempre sin los dos puntos, ¿vale? Además, un provide dice, bueno, pues esta era mi clave, porque mi clave no tiene estos puntos. ¿Pero es por qué? ¿Por qué te lo reciclo de cifrasión, o sea? Y con un cliente conectado, es así de rápido. Yo digo que 3 minutos, ahora y con los ganadores de hoy en día, 3 minutos y son muchos, ¿vale? Si no hay clientes conectados, es más complicado. Es más complicado si hay clientes conectados, tenemos que generar tráfico y el router puede ser bien. Que no nos responde y hay que evitarlo bastante a ver. ¿Vale? Y bueno, ¿qué problemas nos puede causar? Como hablaba antes, ¿qué problemas? Bueno, que me miden igual a eso del tema de la web. Que yo lo he quedado en el link. O que la verdad, pues pues, no lo he dicho. Bueno, pues, hay una suite, una Troye, Desemployed, que, bueno, si tenéis un móvil bastante potente, porque necesita bastante procesos de procesador, para que no se os quede poner el móvil. Con el Desemployed, bueno, puedes hacer de todo, absolutamente de todo. Desde mi casa, en la red, en todo, me refiero, que yo tengo la web, me conecto a tu wifi y ya vamos a que te roba internet. Sino que ya, con el Desemployed, te secuestro la sesión, muy fácilmente, un info, contraseña y te puedo hacer suplantación de identidad, pero con un móvil. ¿Vale? Los más, los móviles más potentes, si van muchísimo mejor, porque consumen muchos recursos y tiran bastante de batería. ¿Vale? Eh, con el ordenador, con el que ir a ver, podemos, podamos también hacer lo mismo, secuestrar a sesiones, en NIFIN. Y, en NIFIN me refiero, que os pueden capturar la clave, la clave del correo, de si usáis webmail. O podés secuestrar simplemente el 20, o sea, estáis navegando y simplemente, dejad un ratito, un ratito escuchando al Caín o al Desemployed. Estoy navegando en Facebook, te hace un ratito, secuestramos con aquí y ya no. Cuando el atacante pone Facebook, se registra con los vídeos que está secuestrado allí. Y entra en tu perfil, puedes cambiar tu contraseña, poner mensajes en tu estado, hacerte lo que le dé la gana. Pero, sencillamente, y muy rápido. El Caín a ver, normalmente se compre esta con el antes Ferrer. ¿Vale? Para el tema ese de suplantación de identidad, secuestro de sesiones. Y todo eso no lo puede guiar, pero no estoy hablando de algo que es inalcanzable. Esto en cuestión de minutos se puede realizar, ¿vale? Y lo que he comentado, secuestro de sesiones, de Framework 20 Twitter, yo lo he probado en mi casa. Y, pues esto si es real, que lo probo yo en mi casa con mi guarda, ¿tienes? Y... Esto es que me voy a dar, esto me voy a dar todo bien. Y funciona, funciona. Es más, 20 Twitter y Facebook ya se implementan el HTTPS, pero 20, no sé, hasta ahora, por lo menos hace seis meses o por ahí no usaba protocolo HTTPS, por lo fácil que era analizar la confusión. Ahora creo que lo tienes que, creo que lo tienes que activar tú del panel de administración, el HTTPS. Pero tú estás navegando y simplemente vas a entrar en tu cuesta, te ignifas y punto, pero con HTTPS, ¿vale? Y bueno, te revelas claves y cometen delitos. Es decir, que vale, no usas tu wifi para hacerte ninguna carbonada de estas, pero realizas delitos. Hacen compras falsas o incluso actos de pedofilia, por ejemplo. Aquí en Córdoba hay algún caso de eso. ¿Vale? ¿Y el responsable es tú? No. Con prueba falsa y con su debido tiempo, pues, si tú realmente no has hecho nada, te asuelves. Pero has metido en el follón, ya te señalas y te vas a evitar eso poniendo un poquito de tu parque. O sea, que no tienes, que yo esto no lo digo que tengas que ser un maestro de esto, ¿no? Que esto es muy sencillo. Incluso en nuestro blog, aquí en tico.com, ahí publicamos, publicamos muchas cositas de estas. Para saber cómo defenderte. ¿Vale? Y bueno, esto yo lo recargo bastante siempre. Que pueden realizar delitos. Pueden usar tu wifi para amenazar a alguien. Para meterse en el Facebook de alguien que han cogido las otras señas previamente. Para hacer ataques de negación de servicio. Para infinidad, infinidad de cosas. ¿Vale? Y... Eso es como decirte un poquito bueno. Cinco minutillas. Vale. Y bueno, las conclusiones que podemos sacar es que el web no es nada considerable. Si podéis, mejor no lo tengáis. O sea, no es que lo tengáis, mejor obtener un poquito de eso. Pero que si alguien va a por la clave, va a ir por la web. ¿Vale? Porque es muy sencillo. WPA es mucho más fiel que la web. Y WPA es recomendable con cifrado AES. Que no AES más TKIP. Que nos puede dar confusión de que yo tengo dos cifras, ¿no? O AES o TKIP. Y TKIP incluso tiene fallas de seguridad que se han descubierto hace ya un par de años. Porque se basa también en el armonismo, en el PC4, que se basa en el web. Y bueno, lo más seguro es tener WPA2 y cifrado AES. ¿Vale? Nunca las L6 claves que te traen de fabricar un dispositivo wifi. Es decir, no vienes de casa o te vas informando que sea de cambiarme. ¿Vale? Y una cosa bastante interesante que es... Últimamente... Es escuchar algunos detractores de limitar la potencia de wifi. Que si... Yo tengo un... La wifi en mi casa, en mi salón. Y yo solamente la uso ahí, con el móvil. Y yo tengo potencia de sobra. Normalmente los wifi... Las rutas de wifi traen un limitado de potencia. La cual ponerla al cien por cien. O limitarla a la mitad. Pero vamos a jugar con eso para que la wifi no llegue a todos los puntos. Con eso nos gritamos, pues, que el vecino... Dice, bueno, no puedo... No puedo... No puedo quitarle la clave. Pero puedo hacer un ataque de negación de servicios a sus rutas. Y echárselo abajo para que no pueda... Para que le esté fastidiando la conexión también. Pues, lo que hago es limitar la potencia wifi. Me de cien por cien. Pues, la bajo a los ochenta. Y cierro el radio de acción de la wifi. Son... Yo lo tengo puesto así. Porque para que quiero irradiar tanto. Si en realidad la transmisión va a ser la misma. Vale, otra cosa es que lo pongamos tan bajo o tan bajo. Que haya mucha pérdida de paquete. Por eso que ya... Cada usuario es el que lo tiene que testear. Porque no todos los portátiles tienen la misma fuerza de antena. Y no todos los wifi tienen la misma potencia de antena. Porque podemos tener... Un punto de acceso wifi. Y una antena de doce decibelios. Y de dos mil milivatios. Entonces, eso está radiando muchísimo. Lo tenemos al lado. Para que queramos eso. Vale. Es una opción que eso ya... Cada uno que... Que lo pueda manejar de... De la forma que... Y luego de limitar la dirección del servidor de HCP. Por ejemplo. Porque... Esto... Bueno, yo tengo cuatro equipos. Aquí se van a ganar hasta cuatro equipos. Y punto. Los cuatro yo le voy a decir a mi servidor de HCP. Que cuando tenga la misma edad. Pues, al que lo demás es la misma. ¿Vale? Y podemos... Podemos... Limitar de cierta forma. Todo. Se puede saltar, claro. Y voy a poner las conexiones. Esto que pasa. Por ahora llega tu amigo. Si quiere alantear de wifi. Ya estamos todos. ¿Vale? Está mostrado. Que no puedo conectarme. Que no se que. Y ahora tenemos accidentes. No hay wifi. No hay wifi. ¿Vale? Hay otros que dicen. Que... Cambiando la... Cambiando la... Perdón. Ocultando la... La... El nombre de la wifi. Si lo vamos a hacer. Pero... Igualmente. Como con el MDK3. Lo podemos... Lo podemos... Solucionar. O sea. Podemos revelar el nombre de la interfaz. De la... De repetida wifi. Y bueno. Hasta aquí. La charla. Es un poquito. Es una charla básica. Que debería llegar más o menos. A todos. Porque las partes. O lo que hayan manejado ya. Ya le suena. Y le... Puede sonar un poquito. A básico. Pero a la gente. Que no haya tocado. O que no le suene nada. Esto. Pues. Espero que le haya servido. Y le pueda valer un futuro. Para el tema de... De control wifi. Que hoy tenemos. Por todos lados. Si. Si. Yo es que. Nosotros estamos abiertos a la wifi. Vale. Vale. Pero. Tenemos equipos. Vamos. Que nosotros estamos en un caso. En el que. Al final hay que balancear. La accesibilidad. Con la seguridad. Entonces. Bueno. Un equipo de wifi. Que no son una nube. Podemos encenderlo. Tenemos varias funciones. Y en la wifi. Abierta. No permite acceder. A IP. Locales. Sigue pudiendo. En mis partes. Es decir. Una vez que te bloquean. Haces IP locales. En principio. PIN. No puede acceder. No hay grupos locales. Eh. Que niveles de seguridad. Comprometidos. O así. Bueno. Eh. Los. 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 El tipo 180. Las. Las族. No puede acceder. Pero era. No puede acceder. No puede acceder. Porque. El pico de bloquea. круг. En algún tipo de velado. Si, 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 si. Claro. Processón. Claro. Para decirlo. Apocalipsis. para poder saltar. Y bueno, de cierta forma, también tampoco hay que ponerse paránico de la seguridad de Cigua. No, 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 no. Tú me dices, un Android, me pongo en el vento de un equipo. No, no. Es la segunda que me pongo a cambiar y yo voy y me voy a trago. No sé si en el blog de Hacking Ético hay un artículo de ese blog y no me acuerdo si hay un artículo de Desemployed mostrando lo que se puede hacer con el Desemployed. Con un móvil, yo tengo un DSO4, y con ese móvil la captura viene toda ahí. Y puedes realizarlo en cualquier sitio, en cualquier lugar. Ahora, eso sí, hay que tener en cuenta a quién se lo hace y cómo se lo hace. Ya os he dicho, en DINCAD, en DINCAD, no es legal. Si tenéis alguna pregunta y demás. Por cierto, nuestro blog aquí en etico.com se han presentado los premios bitácora. En nuestro blog hay un enlace para que nos podáis. Estamos en la oposición de la oposición de la oposición de la oposición de la oposición. Así que si se lo llevaremos los premios. Y ahora, si tenéis alguna duda, la consulta o algo que yo no sé... No ha de... ¿Claro? Sí, yo la primera vez que fui a utilizar Aintrack que se fue a través... Aintrack, la suí, la suí, ¿eh? A través del backtrack, que no voy a crear una partición o un delito duro para instalar en un sitio operativo y tal. Lo instalé en un virtualbot y luego ya en Google me guardé, cuando me dio el problema de que no me reconocía la tarjeta de red, no podía poner el monólogo. Sí, claro. Hay muchos problemas con eso. Yo empecé también así porque, claro, como dirá, me tendría que virtualizar, pero yo opté por el CD Live y hago un equipo viejo, el HP se comentó al portátil y se los tengo con el backtrack. Y cuando quiero algo, equipo viejo. Y así tengo... para consultar si tengo algún tipo de duda. Dan problemas, dan problemas. Alguna vez... Yo lo he echado a andar, pero, claro, como a él se lo implemente, probablemente ya está, no merece la pena subirlo. Bueno, yo al final lo que hizo fue mi Ubuntu, de que hay en el módulo de la Cran. Exacto. En el módulo de Ubuntu, en el paquete de .d, en el paquete de .d puede instalar el Crack y o pw que hace el parrápido. Eso es como he dicho todavía bien. Cuando ya hemos capturado todos los paquets, todos los RPRQ, podemos instalarlo y funciona bastante bien. Yo, de hecho, cuando hacía las pruebas, yo pasaba de el Crack, arrancaba el Ubuntu y le pasaba el ficherito.k, que es un ficherito, lo metes en un penderá y te lo llevas a tu casa y en tu casa lo puedas destrar. Que también hay el Crack-ptw para Windows. También hay una distribución vía consola que le pones el ficherito en la raíz, tira el cvd y arrancate de la clave y va a otra eso. Ya, porque si... Yo he visto a Robo que no lo he probado. En WM1 a mí, personalmente, me ha dado muchos problemas. En WM1 a mí, personalmente, me ha dado muchos problemas. En WM1, lo que deducí, seguro que pone a Ophore y eso, sobre todo en los tablas de FOS, todo el mundo decía que era de la carretera de red, fabricante. ¿Qué fabricaste? No me acuerdo porque no tengo la red. Yo creo que era Athero. Siempre que pone la capa tiene ese problema, que no sabe dónde está el problema, si abajo o arriba. Athero, el 95% de esos chips son... O sea, funcionan. Son más puñeteros, pero suelen funcionar. Pero hay otros restantes, ciertos modelos que... Fuuu... Ahora suelen ser los Realtest. Los Realtest. Incluso los Intel, que yo he tenido Intel, me ha ido bastante bien. Pero no, los Realtest son los... Además, los baratitos, que venden internet para... que ponen... para sacar redes... para... para... para piratear redes, y no sé qué se encuentran. Eso suelen tener todos los Realtest y V1, con tutopotencia, no suelen tener todos los BAT de potencia, y cosas de esas. Es una barbaridad. Muchísimo. Los BAT de potencia con aparato de gaso. Y... han tenido un modelo inindireccionado. O sea, que... y... radio, hasta de todos lados. Claro, entonces, van tratando... Eso suelen traer... Realtest casi dos, en el caso de abajo. ¿Vale? Hoy día, que no lo he comentado, porque suelo venden a 30 euros, y te venden eso, y te lo da más caído. Pero claro, porque eso es... de mi, está en el borde legal. Está en el borde legal, que tenés cuidado. Claro. ¿Vale? Esto es como todo. Esto, lo he comentado ante los compañeros, que... que es como... como el que... va a dar una frente y tiene una navaja, la puede comprar papelada en naranja, ¿vale? Y tú la puede emplear para perfiles. Esto es lo mismo. Esto lo puede emplear cuando haces daño, o lo puede emplear para decir, bueno, pues yo me entero que un buen duplo empleado a él, es lo bueno. Le voy a montar propiedades a mi empresa, porque yo no tengo medios para el informático o lo que sea, lo que voy a montar en mi empresa, o lo que voy a montar en mi casa, para que protege a mí mismo, proteger mi requisito. ¿Vale? Así que nada, ¿Alguna pregunta y demás? No me he tratado de... Cansa de lo tanto... No me he tratado de... Bueno, muchas gracias, y espero que nos visitéis por el blog. Y... si puede ser que me votéis, voy a dar unas poquitas preguntas. ¡Gracias! 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 Bueno pues, el tema de la charla, como hemos tenido ya, esperamos que haya sido de mucho interés, hemos tocado varios palitos, yo creo que han sido bastante... menos, y bueno, ahora, vamos a hacer la otra, a hacer la cerveza, ¿vale? vamos un poquito a ver también con eso en el podcast, y vamos a hacer la cerveza... ¡Estamos con la cerveza! ¡Gracias! Bueno, como he dicho, creo que... como también el nombre de Miguel, le damos la gracia por... por la asistencia, y... te han movido... en última ocasión, ¿no? Sí, sí. Vamos a tomar la cerveza, por lo tanto. Hay un grote, hay un grote que agradecería un mínimo de un euro, por la cerveza, y ya está. O alguien que busca un patrocinador, tengo una*****. ¡Gracias! Entonces... ¡Gracias ahí! Y vamos allá... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me he predicado un poco eso... ¡Gracias! Yo me he empezado... ¡ signo! te he empezado... Gracias.